Hola, a continuación conoceremos la asignatura Caminos 2. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el noveno periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla al nivel logrado la competencia transversal, el ingeniero y la sociedad y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en emplear los principios y metodologías para el proceso constructivo de carreteras, asimismo la determinación de la estructura de costos y los manejos de los procesos para la determinación del tiempo de duración de los trabajos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las metodologías constructivas de una obra de ingeniería de carreteras. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.